Ya sea para distribución de agua sanitaria o de los equipos de calefacción, los sistemas de conducción de agua en las construcciones modernas requieren de un alto estándar de calidad. Este sistema que presentaremos hoy ha sido desarrollado por la empresa alemana Rehau y sin duda posee muchas de las cualidades que buscamos como confiabilidad, resistencia y muy fácil colocación. En esta nota, Pablo Wagner, gerente de Calefacción y Confort, nos hace una demostración que te va a sorprender. Este sistema es un sistema de conducción de polietileno, es polietileno reticulado. Todos los tubos que comercializa Rehau en Argentina están certificados bajo normas internacionales. Eso es una gran ventaja y algo a tener en cuenta sobre todo para los desarrolladores, donde después firman responsabilidades por después de construcciones terminadas. Y bueno, esto es un sistema de polietileno. Las ventajas que tiene es que logra mayores resistencias con menos espesores. Y esto es muy importante sobre todo cuando a la hora de hacer instalaciones en casas que ya están construidas. Por ejemplo, un chalet tradicional de Mar del Plata que tenía calefactores y la gente viene y nos dice se pueden sacar los calefactores y poner radiadores, el sistema de calefacción central y no quiero romper mucho la casa. Bueno, este es un sistema muy favorable porque para llegar a un radiador necesitamos dos caños que tienen 16 milímetros de diámetro. Entonces, a la vista queda, es muy muy estético. En Europa, América, Estados Unidos ya la termofusión no existe más. No existe más porque en las obras para hacer una termofusión hay que tener varios puntos a tener en cuenta, que son las temperaturas, se necesita la electricidad. Estos sistemas que son de compresión no necesitan electricidad. Entonces, los obreros, al estar en una obra en un edificio, no sé, noveno, quinto piso, no hace falta ir con electricidad porque con una simple herramienta que se llevan en el bolsillo, la unión se puede hacer. Y algo muy importante del sistema, que es lo que un poco queremos mostrar a los clientes, es la seguridad y los tiempos, los tiempos reducidos. Con este sistema se pueden ahorrar hasta un 70% el tiempo de la obra. Uno de los puntos más favorables de este sistema es la seguridad de la unión. ¿Por qué? Porque es un sistema que no permite una falla humana. Las herramientas de RedHawk vienen una herramienta para cada medida. Entonces, no hay ningún tipo de calibración. El operario no tiene que hacer ningún tipo de ajuste, que ese ajuste puede ser efectuado correctamente o incorrectamente. Este es el tubo de polietileno que hablamos anteriormente. Fijate que los espesores, los diámetros son muy reducidos. Esto viene en rollo, un rollo de 240 metros. Entonces, una tubería que haya que ser la extendida, no hace falta estar uniendo cada 4 metros como se hacía con el sistema de termofusión. Se agarra el tubo, el instalador lo corta a la medida que necesita, fácilmente. Fijate que se corta muy fácilmente. Una vez que lo cortó a la medida, se pone un casquillo de acero inoxidable. Este casquillo tiene unas mirillas para asegurarnos que el casquillo fue a tope. Tiene un tope, o sea que no hay forma de equivocarse. Se pone el accesorio, en este caso es un tubo macho con rosca, hasta el fondo. Fijate que acá hay otro tope que no hay forma de equivocarnos. Se agarra la pinza de la misma medida de la pieza. Abrimos la pinza, se pone ahí, cerramos, la pinza se abrió y este sistema, esta unión está terminada. Fijate que la compresión radial la hace en todo, los 360 grados, en multipunto. Y acá esto no existe ningún tipo de posibilidad de pérdida. Entonces la seguridad de este sistema es lo que le permite a los desarrolladores hacer las instalaciones más rápidas y más tranquilas. Una gran ventaja que tiene esto es que yo esta compresión que hicimos recién, lo puedo hacer hasta con presencia con agua. Porque no es que la pieza tiene que estar seca para yo poder comprimirla. Otra de las grandes ventajas que tiene esto es la flexibilidad del tubo. No es un caño rígido como se hacía antes, es un tubo totalmente flexible. Hemos tenido desarrolladores que nos han confesado que después de hacer todo un edificio, nos han dicho que es la primera vez que terminamos todo el edificio con cero pérdidas. Bueno, este es un sistema que viene de distintos diámetros. Esos diámetros permiten hacer todo tipo de instalaciones, desde una instalación domiciliaria hasta un edificio completo. Los diámetros que vienen son 16, 20, 25, 32, 50 y 63. Contempla todas las necesidades, ya sea de codos, accesorios, roscas, roscas normales, roscas estándar. Hay piezas que, unas curvas que se llaman, como son estas curvas que tenemos acá, en donde no hace falta cortar y poner un codo, sino que con el mismo tubo, con esa flexibilidad que tiene, se puede hacer la curva y evitamos ahí una pérdida de carga, evitamos por ahí un costo un poquito mayor que es de un codo. Y bueno, el tema de algo importante es el tema de las herramientas. Nosotros, en Calefacción y Confort, tenemos entre 40 y 50 juegos. Hay instaladores que no lo han comprado todavía. Nosotros, cuando empiezan con la instalación, probemos el maletín, que viene con las herramientas, cuando termina la obra, lo devuelven. Pero el tema es que, para hacer esta unión, que es tan precisa por esta calibración, sí es necesario usar las herramientas del sistema. El sistema tiene 10 años de garantía, una garantía comercial. Si bien esto, la prueba útil de envejecimiento, supera los 50 años, y después también el tema de, porque está todo muy sobredimensionado. Estos son sistemas que hasta 50 kilos absorben en pruebas, en donde una instalación no va a superar los 3 kilos. O sea que el sobredimensionamiento es muy importante. En cuanto a costos, si bien todo, como dijimos hoy, todos estos accesorios son de bronce, tiene un costo superior a una pieza que puede ser plástica, pero los desarrolladores, cuando evalúan el costo, evalúan, digamos, en forma integral, la relación entre el material y la mano de obra. Si yo veo utilizar este sistema, que puede estar entre 10 o 12% más caro que un sistema de plástico convencional, donde tenemos fusión convencional, pero el instalador en una obra, en una propiedad horizontal, va a reducir a más del 50% del tiempo, y sabemos que hoy la obra hombre tiene un costo importante, entonces cuando evalúan el sistema es altamente favorable. En cuanto a los instaladores que no conocen el sistema, nosotros lo que hacemos es, hasta que conocen toda la tipología de accesorios que trae, es lo vamos orientando y lo vamos acompañando en las primeras obras, y hacemos todo el cálculo y hacemos todo el desarrollo de la instalación y el listado de accesorios, hasta que ellos, en la primera obra, ya hemos tenido varias experiencias, que todo instalador que usa Rejau en la primera obra no vuelve atrás, no vuelve de lo práctico, lo rápido que le resulta utilizar este sistema. Bueno, para todos los instaladores que quieran conocerlo, quieran probar las herramientas, quieran hacer cierres acá, no hay ningún problema, están las herramientas disponibles, los accesorios, los gestillos, los podemos hacer juntos. Bueno, los invitamos al nuevo local, la Avenida Independencia 3368, estamos con un horario de 8 a 16 en horario corrido, para también facilitar los tiempos de los instaladores en las obras, así, bueno, los esperamos y a su disposición. ¡Gracias!